El objetivo fundamental es, por una parte, presentar lo que es la iniciativa de Inversión de Bass Country, posteriormente un nuevo programa que tiene el Departamento para el tema de la recuperación del talento que tenemos en el exterior. Empezando por el tema de Inversión de Bass Country, el objetivo fundamental es atraer inversión extranjera a Euskadi o mantener la que ya tenemos. La filosofía de atraer inversión extranjera no es un tema nuevo, ha estado más o menos enmascarado históricamente en la vida de los 34 años que tiene ESPRI dentro del área internacional. En el año 2011 recupera entidad propia, se crea el Departamento de Inversión de Bass Country. El año 2013 se hace una reflexión estratégica de los objetivos de esta iniciativa, que luego Marían Ibarondo, como responsable de la iniciativa, nos comentará. Pero bueno, un poco a grandes rasgos, como decía esta mañana la consejera, en cuanto a atracción de inversiones extranjeras, nosotros no somos un destino de proyectos de mano de oro abarta, según los datos del INE, junto con Madrid tenemos los salarios más altos de España, 3.000 euros coste total por trabajador mes, cuando la media del Estado son 2.600, con lo cual tenemos ya un gap de un 15% de diferencia en cuanto a costes salariales. No somos un sitio, aquel que está buscando un sitio con ayudas intensivas a la inversión, tampoco somos el sitio. Nosotros por encuentro comunitario tenemos prohibido, entre comillas, apoyar a, sobre todo a grandes empresas, con subvenciones a fondo perdido a la inversión material, no así en proyectos de I+. Tampoco somos el sitio para proyectos intensivos en terreno, tenemos poco terreno y caro, con lo cual buscamos proyectos que el tema, las ayudas fiscales directas, indirectas o las ayudas directas a la INMARDE sean aliciente para ellos, o sea, que sean temas de valor añadido, que busque una red de proveedores más o menos potente en sus alrededores y que tenga acceso a un mercado más o menos de nicho. Esas son las grandes variables de lo que estamos buscando a través de inversión extranjera. Más o menos en el mundo hay menos proyectos que agencias como la nuestra, con lo cual os podéis imaginar que la competencia es dura. Nuestras antenas de captación son varias, desde bufetas de abogados, embajadas, consulados, el propio Invest in Spain, el Ministerio de Economía tiene una institución que se llama Invest in Spain que actualmente está integrada en el ICES. El ICES, cualquier proyecto que entra en España de inversión extranjera que no tiene decidido dónde, lo lanza a través de una aplicación informática que se llama Interactúa. Cada comunidad autónoma tiene una clave, nosotros tenemos la del País Vasco, en la que se nos da la opción para ofertar a cualquier proyecto de inversión que entra en España. Generalmente, no sabes el inversor, suelen ser Invest in Spain o el Ministerio de Economía y firman un acuerdo de confinabilidad y, salvo que no pases a la segunda lista corta, no sabes el nombre de la empresa, con lo cual suelen ser ofertas ciegas, pero bueno, es uno más de las antenas de captación. Como ha dicho la consejera esta mañana, somos el segundo destino de inversión extranjera en España per cápita, teniendo en cuenta inversión per cápita, y el tercero en absoluta. El año pasado entraron en el País Vasco 1.400 millones, más o menos el 8% de lo que entró en España, por encima del peso que no estoy, pero tampoco creo que es lo normal, porque además las estadísticas oficiales que hay a nivel estatal hay que meterles un factor corretor importante, cualquier inversión que hace una empresa extranjera que tiene la sede social en Madrid, salvo que diga claramente dónde lo hace, se la apunta a Madrid, o sea, nosotros Mercedes-Benz, cualquier inversión que haga en Vitoria, salvo que esté muy claro que sea en Vitoria y esa inversión se la apunta a Madrid, o sea, de ahí que prácticamente 70% de las inversiones que estadísticamente que entran en España es la apunta a Madrid, luego Cataluña y luego nosotros. Pero bueno, te sirve un poco como guía o tendencias a medio y largo plazo. Entonces, en Euskadi tenemos más o menos 700 empresas de capital extranjero, 350 con una cierta entidad, focalizadas en una serie de sectores que coinciden bastante con nuestras ristresos estratégicos, en energía, pues desde los Aston o General Electric, ABB, AEG, automoción, aparte de la montadora como Mercedes, la mayoría de los Tier 1 tienen representación importante en el País Vasco, GKN, Lenforder, ZF, que es un aprendizaje importante, en aeronáutica sobre todo el tema de Rolls con ITP, pero bueno, básicamente las inversiones son industriales, que eso también nos penaliza bastante, si se analizan las estadísticas a nivel estatal, gran parte de las inversiones que aparecen estadísticamente en España son o en construcción o en TICS, cosa que nosotros no son sectores que tenemos cierta importancia y nosotros sobre todo buscamos Greenfield y en temas industriales. La mayoría de las inversiones que se hacen en el País Vasco, como luego veremos, que también comentaremos en algún ejemplo, son inversiones que hacen las empresas que ya están establecidas, en este caso en el País Vasco o en España o en Europa. Entonces, bueno, esto como estrategia, simplemente como introducción, filosofía de capacitación de nueva inversión extranjera, hoy mantener o consolidar lo que tenemos aquí, lo que se llama el aftercare dentro del largot o de la terminología de inversión extranjera. Y sin más, vamos a pasar un poco a la presentación por parte de Marian, de un poco dentro de la reflexión estratégica que se hizo, un poco cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos y algunos de los ejemplos de inversión extranjera que hemos estado manejando durante el año 2014 y 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!